Hola, os presento tres bases exclusivas fabricadas por Descansor para colchones.es, somier multiláminas, somier 30x40 y base tapizada damasco. Vamos a conocerlas un poco mejor. La base tapizada está recomendada para colchones de muelles, especialmente colchones de muelles ensacados, porque permite que cada muelle descanse en un plano totalmente horizontal. Los somieres de láminas están recomendados para colchones de espumación, porque permiten aireación y ventilación continuamente. Este es el somier multiláminas, fabricado con estructura de acero de 30x40. Láminas de 38 milímetros de haya, contrachapadas y vaporizadas, con zonas diferenciadas para hombros, lumbar y caderas. Estas zonas con biláminas tienen reguladores que permiten darle más firmeza o más flexibilidad a la zona deseada. Acercando estos reguladores al centro obtenemos más flexibilidad. Separándolos hacia los extremos obtendremos más firmeza en la zona deseada. Este somier se apoya sobre patas que pueden ser de metal o de madera. En caso de madera podrían ser de color natural, nogal o vengué.